Estamos en el ensayo de aromas del folclore, el domingo hay peña, 16 de abril, es los 10 aniversario y estamos acá con el grupo, gracias por recibirnos. Vicky Ocinal, la profesora, nos va a comentar cómo se viene esta fiesta, cómo se están organizando, cómo están ustedes emocionalmente también, porque es una alegría compartir esto con ustedes. Estamos para tirar el club por la ventana, se viene aromas con de todo, así te lo digo, Anto. La verdad que estamos muy contentos, emocionados, trabajando un montón, reuniéndonos un montón, es una experiencia muy hermosa, estresante, porque es estresante un evento así, nos estresamos recibiendo gente en nuestra casa, hacer una peña es muchísimo, pero bueno, la verdad que estamos muy felices, es mucho trabajo, todo, más allá de la peña, semana a semana encontrarnos, ensayar, poner tiempo, poner ganas, poner de nuestros recursos en muchos casos para trasladarnos. Entonces, la verdad que este taller que hace 10 años que está funcionando, que inició de la mano de Pilar Bermejo, que bueno, le mandamos un beso a Pili, que seguro nos mira por ahí, de la mano de Pili, somos un taller dependiente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Berizo, pero lo hacen ellos, este espacio lo hacen ellos y la verdad que, bueno, más que agradecidos, hablo en nombre de todos con el club que nos brinda sus instalaciones, tanto para encontrarnos semanalmente como para esta peña que, venganse, venganse a comer a la mateada, que es la séptima decisión de la mateada, preparen el mate, todo, el pañuelo, todo. ¿Cuándo? El domingo, 16 de abril, a partir de las 12.30 horas, en el Club Almafuerte, 8 y 156 Norte. ¿Y cómo va a estar el escenario compuesto? El escenario con un montón de participantes, hay 8 bandas en vivo, por supuesto, van a estar Los Maldos, la típica santiagueña, van a estar Viento Santiago, vayan a participar en el Chango Basal, no se puede, Agua Negra. Y por la parte femenina, Majo Molina, Chazarreta y Florellón. Y además de al club, todos le queremos agradecer, tenemos casi 45 sponsors, que eso nos da una mano enorme, así que además de preparar el mate, el pañuelo, hay que preparar las ganas para participar en las rifas, porque hay de todo. Ah, eso, y hay fera de artesanos que son locales y también vienen artesanos de babio, así que estamos súper felices. ¿Qué significan 10 años de aroma? Hola, ¿cómo andas? ¿Qué sé yo? Es un grupo grande, que lo venimos haciendo, como dijo acá Vicky, la profesora. Y nada, estar todo día a día, luchar, nos llevan para otro lado, vamos para otro lado, compartimos. Y esto, el domingo espero que vengan todos a pasar tranquilos, esto es una mateada. Y bueno, nada, divertirse todo. También tenemos bailarina y cantor, que acá está Changuito Basal, mi primo. También Bastapo, que es zapateador. Así que bueno, y agradecerle a todos los chicos. ¿Qué querés que te diga? Yo son 10 años desde que empecé, nunca falté, hasta acá estoy, no sé de ahora en más. ¿Qué va a pasar conmigo o no? Pero espero seguir. Bueno, ya hace poquito que estoy, pero feliz, feliz de estar acá. Yo también estoy hace poco, no hace un año todavía, pero feliz, me encanta cuando nos reunimos todos. Es como hermanos, la verdad es muy familiar y estamos todos unidos, así que eso es maravilloso también. Hola, buenas noches. ¿Y qué podemos decir? Yo soy uno de los más viejos, estamos en el grupo junto a Poncho. Y bueno, felices, felices de festejar los 10 años y que siempre se siga sumando gente. Y bueno, gente, los esperamos, vengan a bailar y a divertirse. Bueno, feliz, yo hace unos años que estoy también. Encontré esta gente maravillosa que tiene una energía única. Somos familia, somos hermanos, lloramos todos juntos, nos reímos todos juntos. Y bueno, esperamos que todo sea de buena energía y que sea bueno para todos ustedes. Así que no falten, vengan acá. ¿Alguien quiere decirle? Poncho, vamos. Sí, lo que yo quería decir. Que también, bueno, Aromas Volcón estuvo bailando en el templete de Santiago del Estero, en la fiesta de Mailín más grande, más de 20.000 personas. Fue él o Rocío y Tito que está ahí. Y bueno, fuimos también el nombre de Berillo. Además de estar acá, estuvimos en Villa Paula, estuvimos en Villanueva, hubo mateadas por todos lados, en la Escuela 19 y todo eso, además del club que nos alberga ahora, ¿cuál? No, en Villarroca nos estuvimos bailando, sí, pero no ensayando. Y sí, allá en la 14. Todos hicieron que Aromas del Folclore sea hoy lo que es, así que gracias a todos los clubes que nos fueron dando lugar, espacio, y a medida que fuimos creciendo tanto, tuvimos que acá elegir este club porque vienen 300 personas aproximadamente a la peña, así que hay que venir tempranito. Muchas gracias, Aromas. Los éxitos para el domingo. Gracias.